Team Deathmatch. Eliminate a todos los hostiles, toma tu tiempo y recuerda que piensa. Eliminate a todos los hostiles, ¡tiremos! Voy a cambiar esta StG porque esta con un brincoteo salvaje y la acomode como me dijo este muchacho el otro día. Y brinca como camillo. Jajaja Pich, te cogí Vete pa'l carajo Y disparó la mierda a ese maricón este y me flotó Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo No, el boricón no muere No muere, me mató dos veces ya en la misma esquina Vete pa'l carajo 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 Ah, si, si, tienes todas las razones. ¡Coge! ¡Coge! Cabrón quería desquitarse de ti. Eligele, eligele, eligele. ¡Vete mal carajo! Está adentro con un campeteo salvaje. Es que no puedo darle de ninguna manera. Voy a tener que ir con la prima de la Majin, ve a ver. ¿Qué me debo hacer yo? Voy a tener que campearla aquí, peringa. Venga. Dale, estoy a tu izquierda. Esperando que este maricón cruce. Cabrón, te cogí. Un maricón, ese. Enemí recon, espirá en el cielo. ¡Elige a nosotros! Pocampero. Mira, que maricón. Me rompió el... Tactical Bombio bien duro El mismo medio esta Toma cabrón te cogí No esta en la granja Pero el boricua ese Ampero Es que son un clan Hay uno, dos, tres Cuatro de un clan Quiero minas Si Me cogí Estan en la granja Lo sé El cilindro ese Ya me lo voy a chingar ahora Voy a darle la vuelta Estoy a tu izquierda Estoy afuera Si te matan Me lo traje Hay otra jiba Voy cruzando, voy cruzando El cilindro está perdido El cilindro está perdido Llegué Llegué Te di Como quiera Te di Cabrón esta estoneado Puedo hacer un finisher Campea maricón Dale dale Cojala, cojala, cojala Me lo traje Te meto en tu punto de insertión Si la coges en la granja Te la llevas Están afuera de la granja Si Ya me cogí Ok Dale Que voy Me dio Me dio El enemigo tiene bombas en la camino El enemigo tiene bombas en la camino El chico no va a chingar en baja El de aquí Tengo un enemigo de bombas en la camino No me dio Recon Tenemos el aire Ajuce Así que está así Lo que ellos están haciendo Por la parte de abajo de la granja Está bien, tu estas ahí Pero una xP Yo voy a coger Yo lo voy a coger, lo voy a coger para distraerlo, cogelo adentro, estoy en la granja, está dentro de una caja el cabrón, te chingue cabrón Me cogí maricón y así también, y voy por ti ahora, deja, él le debe estar haciendo fiesta porque me cogí cabrón Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger Ya lo tiene, algo brother, porque le dispare a tres y no le hice nada Me lleve a dos, me lleve a dos Bueno, 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 uno de esos que te llevaste fue el mío, si, 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 si Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo, bitch te cogí dale que estoy adentro estoy adentro fuck no 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 si bueno lo cogiste lo cogiste no si es que me tiré en el piso para cargar suma lo suma lo suma lo suma lo tira un tactical aquí me mataron me mataron ah fuck lo destruyó voy a chingar ahora los 3 bien ah ya estoy se cogí están ahí están en la esquina izquierda piringa si te vas por el lado izquierdo te vas a 3 obligado por la granja no es que nos llevan y no ha traído no es que nos llevan es un maldito no organismo cabrón te cogí No te tiras, no te tiras, no te tiras Te cogí Te cogí Aquí está Oh, mi hijo de mío, papi Papá, con todo eso que ajustaron y todo, con todo el campo de teos Con todo el campo de teos, papá Y eso, que estamos nosotros dos nomás si no iban a coger pena mira 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 se escondio se escondio detrás de la pared con el piercing me lo traje